Parse, estos animales son hermosos Inteligentes ¿De quién hermano? Es como con el micrófono Está mirando el otro mismo Miren esta belleza de animal Teníamos aquí una fruta Y mírenlo como es desconfianzudo Y se me montó Son cosas que se ven aquí en el Amazonas Hey que más parceros Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno parceros en el video de hoy estamos en Leticia Hoy vamos a conocer Leticia En este momento estamos acá en toda la frontera con Brasil En este momento parceros nos dirigimos Hacia Tabatinga Una zona que queda allí en Brasil Acabamos de cambiar algunos pesos colombianos Por reales brasileiros Entonces vamos a ir a conocer un poco Sobre la cultura de Brasil Sobre los tragos que venden allá Sobre los dulces Este video va a ser muy bacano Vamos a conocer un montón Entonces acá estamos en la frontera Colombia a este lado, Brasil a este lado Y ahora más tarde vamos a ir a visitar la de Perú Bueno parceros ya acá estamos en Brasil Entonces vamos a probar la verdadera caipirinha La caipirinha tiene un precio De 10 reales 10 reales que vienen siendo como 7 mil pesos 7 mil 500 exactamente Bueno que pero vamos a probar la caipirinha Y vamos a entrar aquí A la mansión de chocolate Muy bien es caipirinha eso ¿Qué le decían limón o camu camu? Eh limón Camu camu que es camu 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 es una fruta de acá en la región Si tu chisa puedes probar uno Yo la quiero probar Vamos a probar el camu camu Demasiado amargo Demasiado amargo Camu camu Es muy amarga no Es que en otro país Veo Creíble Les cuento que la frontera de Colombia con Brasil Es una frontera abierta Aquí si pasas de la frontera no te va a llegar un policía A decirte que tu de donde eres Que muestras tus documentos Esto es una frontera totalmente abierta Y por ahí veo Joan que ya viene con su caipirinha Esa es la original Se ve muy sabrosa Con este calor parece que esta haciendo Vamos a probar que tal Bueno Esta rica la caipirinha Esta muy deliciosa Gracias Bienvenido Las mas tradicionales de? Son las dos marcas hormuguitas Las de mas alta calidad vienen siendo las de Tantas y las marcas Nestlé Nestlé la acelera es mucho mejor que la colombiana La que me da mas curiosidad es esta Mira la de Banago La verdad esta es la que me da mas curiosidad Y hay que probarla Para beber solas estas artesanales Porque el artesanal siempre es emblemático Es mas propio de la tierra Y la 12 años y la 18 años Son las propias para tomarse Son añejadas y vienen también maceradas Si quieren ya para preparar están estas Los tragos blancos La cachaza blanca es la que esta aca La caipirinha que ya tomo mateo Entonces se presta mas que todo es para tomársela así Sola con dos o tres tragos y ya esta vuelto nada Digamos esta emborracha porque es muy fuerte Esta rico Parce que calor el que hace aqui Aqui adentro tenemos aire acondicionado Y aun asi vea como estoy Alla afuera no me quiero ni imaginar como esta Bueno les quiero hacer una recomendacion en general para este viaje Y es que no olviden su bloqueador No lo olviden en serio Indispensable aqui el calor es impresionante Eh Johan Bueno parceros de aca ya estamos de los mototaxis Ya estamos de Leticia En ese momento nos dirigimos hacia el puerto Porque vamos para Santa Rosa que queda en Perú Vamos a ir a almorzar Osea que en este video También vamos a probar la gastronomia peruana Porque es muy rica Entonces bueno parceros vamos alla Ya nos embarcamos Mucha hambre ya con ganas de Ay man Ay 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 Si ya con ganas de almorzar Nos dirigimos para Santa Rosa El trayecto para allá debe ser en bote Bueno aqui ya estamos visando tierras peruanas Toda la frontera Aqui pueden ver estamos situados en Santa Rosa Y vamos a ir a buscar el almuerzo Bueno parceros por aca llevamos un buen ratico caminando Estamos buscando donde almorzar Y les quiero comentar que esta haciendo un calor Pero un solazo insoportable Esos que te queman y te queman Y usted quiere una Buscar una sombrita Aqui nos metimos a este rancho abandonado Es un restaurante Esta como abandonado Siempre se ve como muchas casas abandonadas Muchos negocios así vacios Florando un restaurante abandonado En Perú Yo pise Perú y yo pise Brasil Un día visitamos dos paises Tres Como que colombianos los hemos visitado Pero No se hagan eso Comenten O ya lo han hecho ¿Dónde? Eso es todo Contra luz Parce después de una larga caminata Y demasiado sol Vengo pero Cuagado Por fin Ahí tenemos el restaurante que estamos buscando Aquí de Perú Aquí estamos esperando nuestro almuerzo Vamos a probar la gaseosa Típica del Perú Vamos a probar a ver Ah bueno Aquí eh Gostando con la amiguita Con la abuelita Abuelita La verdad que cuando queremos ir al Amazonas La buena La dura Bueno Me dice que tal Sabe muy diferente a las gaseosas de Colombia Me dice tanto Me dice como a premio ¿Cuál es el plato? Se llama Chaua Especial Mega Especial De más que veo yo De pollo Super mega Bueno cliente Que fue lo que pidió Parce yo me pedí un combinado mixto Trae arroz chaufan Trae chicharrón de pescado Y trae Ceviche Ceviche de pescado Ceviche de pescado Parce Brutal Pero es como pescado crudo Pero sabe muy rico Con limón Ya lo habia probado Ya lo he probado Pero bueno Tía se que le pidió Un biscuit a lo pobre A lo pobre Bisc président Y mira Qué buena Tán deliciosa Deliciosa Qué comida Tan rica bueno joan aquí tenemos un plato que quisimos probar el día que hicimos la comida peruana y no lo pudimos hacer bastante bastantes comentarios que probamos el lomo saltado entonces por eso lo pedí en el día de hoy lo hemos salteado saltado es lo que trae trae el lomo saltado con huevito y todo ay 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 qué tal no puedo probar yo de las carnes que tiene sabor rico rico cierto como asada no parte de los que todos todos los platos están muy ricos demasiado también lo vamos a terminar de comer para seguir con el vídeo bueno para acá tenemos la cerveza típica ya de perú es una de ellas que es la cusqueña imagino por ser de cusco perú se ve muy rica esta es la negra y se ve rica de rica de que bueno mar que tal de un sabor demasiado dulce cuando entra o sea cuando la tienes en la boca se siente un sabor bastante dulce sabe bastante buena me gusta pero que es eso pero que es eso que carlos estamos acá en la moto que maneja el motocarrito por de por acá estamos acá pero super estrecho hey parceros bienvenidos montes en el carro tengo un destino bastante interesante y es que vayan a la caja de los comentarios y comenten que tal les parece este vídeo y dejen su like vamos vamos estamos andando por las calles de brasil vamos a ir a conocer un lugar que se llama tabatín un poco duras y para sacar unos gelines estamos en hondín bueno el sitio en el que estamos en el que nos trajo nuestro guía llama bar el mirador ahorita estamos ahí como en la frontera pero ahora sí nos adentramos muchísimo más en brasil conocimos un poquito las calles y bueno les quiero mostrar esta belleza del lugar bueno parceros aquí acabamos de entrar a un sitio bastante especial es una reserva una reserva de la armada donde tienen animales de aquí del amazonas donde los conservan y los los protegen por aquí les vamos a mostrar algunos de los animales y eso estaba tenga brasil bueno aquí apenas entrando y miren lo que vemos esta belleza de guacamayas miren esto parcer estos animales son hermosos inteligentes el hermano te quieres con el micrófono te quieres con el micrófono ya quiere ir vaya pues como relajado miren esta belleza de animal teníamos aquí una fruta y míralo como es desconfianzudo y se me montó son cosas que se ven aquí en el amazonas este refugio rehabilita animales que son rescatados del tráfico ilegal de especies salvajes y en el cual nos comentaron que hay animales que llegan en pésimas condiciones eso hace que muchos de ellos no puedan ser devueltos a su hábitat natural por esta razón muchos de los animales permanecen encerrados y por eso decidimos no grabar mucho este lugar y bueno aquí en el aeropuerto de leticia termina nuestra aventura en el amazonas nos faltaron un montón de cosas por conocer en el tiempo que estuvimos hicimos todo lo que pudimos obviamente nos falta un montón esto fue otra aventura con vanagó y agregó con ellos y pasan de cuenta de ellos algún día pero este proyecto está súper súper estamos conociendo literalmente todo colombia y que más que mostrarles ese contenido de las ciudades de pueblos costas selva pues apoyen mucho apoye mucho este vídeo partero y todos los que estuvimos de acá el amazonas en general en general la experiencia fue muy bacana yo me la disfruté mucho para el que le guste la aventura este es su destino que les ha sorprendido porque la verdad es muy charro puede ser como que pisar un país y podemos se notaba se nota en la letra de los almacenes en el hablado como lo miraron el dinero porque tenemos que cambiar reales cambiar soles y eso era un momento de conversiones cuanto al empezó está y a veces en perú quizás muy buena así que bueno sin ser más yo espero que todos los vídeos que hicimos aquí en el amazonas les haya gustado muchísimo apoyen bastante este tipo de contenidos ya que nosotros dichosos de traerles aquí viajes al canal lugares destinos que ustedes les pueden interesar no olviden a compartir dale me gusta ya traten de que este proyecto sea grandioso y puede seguir llevando muchos vídeos ustedes así que ya saben parceros vemos una próxima ocasión es así así que ya saben parceros vemos una próxima ocasión es así bueno parceros si yo le iré para todos